Si tú no estás en mi vida, soy una mayoneta guay, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una mayoneta guay, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Si tú no estás en mi vida, soy una nube en el agua. Y un trono de amor Fantasía de mi alegría Para ser mi alabanza y mi amor En mi criado y un castillo Para vivir en mi distancia Y un trono de amor Fantasía de mi alegría Para que me amara Fantasía de mi alegría Fantasía de mi alegría Fantasía de mi alegría Decir la noche contigo Soy un poco de voluntad Soy un cielo que no es Y un trono de amor Y un trono de amor Yo quiero estar Y un trono de amor Y un trono de amor ¡Gracias!